Un agradecimiento especial a los miembros del canal, Los Ojos de Dios, por escoger este tema para hacerle video. Si también quieres elegir los siguientes videos, vuélvete miembro del canal. Hace mucho tiempo me di cuenta que el internet nunca logra decepcionar. Hay tanto contenido que no puedes aburrirte. Puedes encontrar desde grupos de Facebook con temáticas un tanto curiosas. Hasta publicaciones paranormales o críptidas que en su mayoría ni siquiera contienen el contexto real. De hecho, creadores de contenido como TheKillerSlash, que es mi favorito, hace contenido desmintiendo diferentes imágenes. Pero hay cosas que por más que nos sorprenda, son reales. Y no, no hablo del alienígena encontrado en mi bello Perú y traído por Jaime Moussan. Para las personas que usan diferentes redes sociales, Facebook mayormente hablando, ¿Se habrá topado alguna vez con esta imagen? En mi caso, yo la vi en Facebook a los 12 años y decía arriba Dragón capturado en China, foto filtrada única. Y la verdad, el título era demasiado tonto como para que alguien se lo creyera. Pero a esa edad, yo y diferentes personas en Facebook terminaron creyéndoselo. Hoy en día, me volví a topar con la imagen, pero más escéptico. Lo primero que pensé es que era un muy buen uso del Photoshop, como pasa con diferentes imágenes de seres críptidos que publican en internet. Pero esta imagen venía con un título algo diferente. El monstruo de Suiyomaru. Investigando más sobre este nombre en internet, no solo descubrí más imágenes sobre la supuesta criatura, sino que la imagen era real. No era un montaje, no era una foto para promocionar una película y mucho menos una foto photoshopeada. Era algo que realmente ha pasado y la criatura que estamos viendo es real. Entonces, acompáñenme a ver el evento que causó diferentes preguntas a la comunidad científica. El caso del monstruo de Suiyomaru. 25 de abril de 1977. Costas de Nueva Zelanda. En esta fecha y lugar, el barco pesquero nombrado Suiyomaru se encontraría pescando caballas. Cuando quedarían completamente perplejos ante conseguir en sus enormes redes un enorme animal ya muerto y en estado de descomposición. Los miembros de la tripulación estaban alterados y daban diferentes teorías sobre qué era esa criatura. Desde una ballena hasta una especie de tortuga gigante. Los medios no perdieron tiempo y empezaron a sacar la noticia rápidamente sobre este hecho. En referencia a la extraña criatura a la cual se tomó una fotografía en el año 1933. Según la tripulación, esta criatura pesaba 1.800 kilogramos y medía unos 10 metros de largo. Tenía un cuello de 1.5 metros, 4 letras gigantes y rojizas y una cola de unos 2 metros. Lo cual podría compararse con un animal prehistórico. Pero, ¿qué hicieron con la criatura? Pues el capitán Akira Tanaka ordenó arrojar el cadáver al mar, diciendo lo siguiente. Si lo piensas bien, tiene sentido. Dentro del trabajo que ejercen, realmente no pueden darse el lujo de mantener a una criatura en putrefacción en su barco y perder el trabajo por un tal vez. Pero aquí no terminaría la historia, ya que antes de que lo regresaran al mar, la tripulación tomó algunas fotos y ha dibujado bocetos sobre la criatura. De esta forma conseguirían las medidas y reconectarían algunas muestras del esqueleto, piel y aletas para análisis futuros en Japón. Una vez enviadas las pruebas, el profesor Tokio Shikamada de la Universidad de Yokohama estaba convencido que las fotografías presentaban lo que serían restos de un plesiosaurio extinto. Y el doctor Fuyo Yasuda de la Universidad de Tokio coincidía en que Las fotografías muestran los restos de un animal prehistórico. Para este punto, el público confiaba en que lo que se había encontrado era un animal prehistórico y que estos rondaban aún en los océanos. Incluso, si estábamos hablando de un plesiosaurio, un dinosaurio que era de los más largos, que alcanzaban entre 13 y 17 metros de longitud, significa que este espécimen ni siquiera habría terminado de desarrollarse completamente. Pero lamento decepcionarlos. Esto no es un plesiosaurio. Puede que lo parezca. De hecho, según la posición, realmente coordina todo. El cuello, la cola, la apariencia de un reptil acuático. Pero realmente hay toda una explicación sobre esto. Un análisis químico de aminoácidos de la sustancia parecida a un bigote que trajo el señor Llano, miembro de la tripulación, demostró que era similar a la de un tiburón peregrino, que curiosamente es el segundo pez más grande del mundo, después del tiburón ballena. Y este animal alcanza los 10 metros de longitud y las 4 toneladas de peso. Las medidas parecían coincidir. Sin embargo, hubo varias objeciones en este tema, debido a que la gente no estaba convencida de que una criatura de este estilo se tratara de un simple tiburón. Y la verdad, yo también desconfiaba de esto, así que decidí investigar en algunas páginas japonesas sobre esta historia y encontré una que literalmente dice Un sitio que presenta extrañas leyendas y resuelve sus misterios. Entonces, en esta página se aclaran muchas cosas. Una de las varias dudas es por qué el señor Llano tenía una sustancia que parecía un bigote si los tiburones no tienen esto, o al menos no visiblemente. Comenzando con que, normalmente, al procesar la aleta del tiburón, se pela la piel de la aleta y se eliminan las fibras en forma de bigotes del interior. De hecho, hay una imagen que demuestra que dentro del propio tiburón existen estas sustancias. Se cree que el señor Llano consiguió esta sustancia fácilmente del animal porque sus aletas estaban tan expuestas por la putrefacción que una gran parte de su piel se había caído. Otra duda que existió es por qué la especie tiene demasiadas diferencias en las aletas a un tiburón peregrino. Pues la razón es que tanto en la parte delantera como en la trasera eran del mismo tamaño, pero la deformidad se debía a que precisamente el animal estaba en estado de putrefacción y se deformaría como el resto del cuerpo. Otra razón por la que decían que esto no era un tiburón peregrino es que, al momento de ver las imágenes a color, resaltan pedazos de carne roja y lo que parecía ser grasa subcutánea blanca en varias partes. Cosa que los tiburones no tienen. Pero en ese mismo año, 1977, Sogo Takatsu, desmantelador especializado en tiburones peregrinos en el puerto de Anahama, señaló en una entrevista que la sustancia perecida a la grasa es el tejido interior del tiburón peregrino. Así que eso no era grasa, en realidad se trataba de piel, y la piel del tiburón peregrino es blanca por debajo. También menciona que este animal en realidad sí cuenta con músculos rojos, pero estos se encontrarían en la base de las aletas y parte de la cabeza. Y este argumento cobró más fuerza cuando Eiichifuji, que estaba a bordo del barco en ese momento, testificó que... He visto algunos de los músculos a lo largo de ambos lados de la columna, y estos estaban rojos. Y el último, y que seguramente tanto tú como yo en su momento creyeron al ver la imagen, es el cuello del animal. Obviamente esto no tiene ninguna forma de un tiburón. De hecho, esto era tan delgado que parecía que la criatura tenía un cuello y una cabeza. Pero aquí habría otra explicación. La longitud del cuello de un tiburón peregrino no se puede determinar simplemente mirándolo desde fuera. De hecho, si le quitas la mandíbula inferior y las branquias a un tiburón peregrino, puedes ver que tiene un cuello largo y delgado. Como prueba final, aquí tienes una foto tomada por Sogo Takatsu, el desmantelador profesional de tiburones peregrinos. La similitud entre estas dos imágenes es muy grande. De hecho, las únicas diferencias presentes son debido a que en una foto desmantelaron al tiburón y en la otra lo encontraron en un estado de putrefacción. Estas y más preguntas se responden en la página, nombrada nosotoki.com. En la descripción dejaré el link directo para que puedan aclararse de varias dudas sobre esta criatura. Solo sepan que la página está en japonés, así que necesitarán tener el traductor abierto en la siguiente pestaña. Sin embargo, no hay que negar que una gran parte de nuestro océano sigue sin explorarse y la posibilidad de encontrar un verdadero monstruo marino sigue vigente. Pero al menos cerramos un recuerdo en nuestra mente sabiendo que lo que realmente es el monstruo de Suyomaru se trataba de nada más que un tiburón. Si quieres aparecer al inicio y al final del video, hacer que diga algo al final o muchas recompensas más, te recomiendo apoyar uniéndote a los miembros del canal. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9. Para que esté todo, buen ardo. ¡Gracias! ¡Gracias!